¡Hola! Somos Casa Cervecera Maucha y tenemos muchas delicias que ofrecerte a solo pasos de tu hogar. Para estos días de calor, no olviden pasar a nuestra terraza. Contamos con todas las medidas sanitarias. Pasen por su aladita cerveza Maucha para todos los gustos. Golden, arándano, mango, baked ale, stout, calafate, una rica minchelada, un refrescante mojito o daiquiri. Contamos con sándwiches para todos los gustos. Mi favorito es el Gran Maut. Aunque no debes dejar de probar el Gran Lomito Italiano. Y si tu gusto es más clásico, tenemos barros luco, chacareros e italianos. También hay hamburguesas, clásicas a lo pobre y vegetarianas. Y si no son de tu grado, pueden armar su sándwich. Pero no todo es sándwich. Contamos con exquisitas chorrellanas, clásicas, vegetarianas y nuestro éxito mar y tierra. Tienen que probarla. Es una verdadera delicia. Recuerda, estamos ubicados en baquería a pasos de la carretera y contamos con servicio delivery.